Hola que tal, como están? Aquí les traigo otro video para mostrarles que estoy haciendo limpieza ahorita de los nidos de las jaulas y este es de los gansos ya saque todo el abono, ya lo limpie lo desinfecte, y ustedes saben que lo desinfecto si no es con cali en polvo es con ceniza para que no venga el piojido y otros bichitos de estos animales atrás de mi están los gansos esperando entrar, y allá como verán ya puse el nido por si una de las dos gansos va a poner huevo y yo lo que les pongo en el colchón es puro pajón y en el nido es puro pino seco para que ellas se sientan a gusto y no les lastime porque si ustedes quieren también pueden poner pajón, brosa no se, hay tanto hacer hay tantas maneras de hacer nidos hay que ingeniarse las nada más y aquí está, yo ya les puse aquí en todo todos el suelo donde ellos caminan pues pajón para que estén calientes y no toquen directamente la tierra y ahorita los voy a entrar ahí ya están entrando ellos a su nido miren ahí está el macho y las dos hembras vamos a cerrar miren la hembra se fue directamente al nido y están viendo los cambios en su pequeña jaulita recordemos que esos gansos los tenemos que remojar refrescar tener una piscina si no tenemos piscina pues un bañito para que ellos cambien de plumas y saquen toda la suciedad que tienen adentro porque estos animales son de agua yo como sabrán los saco tres veces a la semana al agua y los mantengo adentro en la jaulita dos días miren la otra registrada ahí está allí está y ahorita les voy a traer solo voy a lavar su bebero y su comida para para ponerle su maíz que ahorita les estoy dando puro maíz para que se pongan fuertes y se los reguervo con concentrado o a veces granillo porque estos animales suelen comer bastante y recordemos que siempre le tenemos que tener su agua y ahorita lo que voy a limpiar es la galera de los pollos vean como está aquí está la galera de los pollos tiene pino pero no está bien regado ya que ellos no se le ponen a rascar y este que ya no es tierra pues lo tengo aquí como un nidito porque las gallinas son pequeñitas bueno es para uno es para la chiquitina que es una chiquitina ya no va a querer ser más entonces bien cabe ahí y le encanta estarse metiendo ahí entonces se lo traje y le puse ese pino pero no hay ningún huevo y aquí en este tronco es donde a ella les fascina dormirse cuando ya es de noche todas se encaraman aquí las gallinas chan 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 aquí en este palo y aquí se duerme ya solo es el único el gallo que se duerme aquí abajo aquí a la par están los gansos ya que tenemos dividido solo entre aquí están los gansos y aquí los pollos solo está dividido entre una malla y una lámina porque los gansitos son un poco abusivos con los pollos les picotean les pegan y si van a tener pollos pequeñitos los que tienen y tienen gansos pues procuremos que no se junten porque ellos suelen matarlos vean les quería mostrar que esta es mi gallina malcriada aquí está la comida de la chuchita Melisita ya la conoce pero esta gallina diario viene de comerse la comida de la chuchita bueno que ahí están los pollo ya se entraron y como verán ya no son pequeños ya están algo grandecitos bueno de grandota te diría y miren esta gallina esta la blanquita de la otra peluquita y solo este me salió gallito este es gallito y de ahí todas son gallinas y vean a ellos les encanta que uno les ponga así el pino porque como se mantienen rascando buscando cochinillos lombrices ay no no sé todos los bichitos entonces a ellos les encanta rascar esta gallinita es la que ya no va a crecer más es la chiquinesa que compramos así chiquitilla y es para la que está en el nido de allá porque es la única que está poniendo huevo todavía vean ahí está y ese es el gallo ah la gallina la grande no está aquí porque como sabrán ella se enculotó pero ya tuvo sus polluelos y salieron 12 bueno le puse 12 huevos y los 12 estaban fértiles y pues nacieron esa gallina me gusta mucho estos pollos tienen 4 meses no 3 meses tienen 3 meses y y ya están así de grandes y este es el papá de todos el buen gallo y yo no sé por qué esa gallinita me salió peluca sin ninguno de los dos es peluca pero bueno los chompipollos están aparte porque pues no se pueden juntar porque le pegan todos y se pelean y así pero de todas las gallinas solo ese este es el único gallo que me salió y de ahí todas todas son gallinas y pueden ver a la gallinita de allá que es la chiquitilla ella ya se puede diferenciar que ya es grande por la cresta que ya ya le creció ya está grande y las otras apenas se la tienen chiquitillas estas gallinas van a empezar a poner hasta los 6 meses y pero ya más adelante les voy a dar 2 tips para para aumentar la postura de nuestras gallinas y para que nos pongan diario porque cuando muy bien empiezan a poner ponen un día así y un día no aquí es donde yo tengo a la gallina que está coleca bueno ya no está coleca ya nacieron sus polluelos pero es bien 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 super celosa ya están grandes y como verán son igualitos a ellos hay un montón ahí adelante atrás todos los porque son dos vean de que tamaño ya están miren miren idéntica y aquí hay más miren esta este de este color este blanquito aquí hay otro aquí hay otro aquí atrás hay más son bastantes pollitos y todavía se le meten a la mamá ella incubó 21 días y salieron todos los polluelos ay ya se me salieron las gansas salieron todos los polluelos y salieron todos los pollitos ya tienen un mes de que salieron ya están grandecitos ya tienen sus alitas vean y yo los voy a separar a la mamá a los dos meses para que la mamá nos pueda seguir poniendo huevitos y que se nos vuelven a enculecar otra vez al siguiente mes porque estas gallinas tienen su bueno cada gallina tiene su técnica cada gallina se enculeca de diferente manera y esta mi gallina se enculeca pone los huevos se los dejo un mes después de que ya hayan nacido se los dejo un mes y pues ella se los quito después a los dos a los dos meses y ella después el siguiente mes sigue poniendo y al otro mes ya se echa otra vez entonces así es ella dura tres meses sin echarse y un mes se echa y así a esta mi pobre gallina en total le he sacado cuatro puestas ahorita o sea cuatro veces crías cuatro veces pollitos se han enculecado cuatro veces y y esta gallinita tenía su mamá pero se la comió un chucho entonces quedó chiquitía y cabal me salió chula la gallina porque hay gallinas que no se enculecan pero para nada ni porque uno les eche los huevos ni porque uno les haga un bonito niño no se enculecan las gallinas pero esta gallina si me salió chula porque es criolla vean ahorita les tiré un poco de maíz a los patos y a ellos les encanta el maíz les fascina yo les aconsejo que si tienen maíz o tienen siembra y así el maicío pues que les den maicío para que desde pequeños para que ellos se vayan acostumbrando y cuando estén grandes pues que coman el maíz para que no les demos todo lo concentrado y también es muy importante que a todos los animales les demos sacate ya que el rinco en fuente en vitamina y a ellos les encanta ¡Gracias!